Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva y se encuentra en el canal CyberMapache. Hoy les voy a hablar de los mejores juegos de simuladores de pesca. Mira el video hasta el final, suscríbete a nuestro canal y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy. Icelax es un juego de pesca en hielo definitivo con un enfoque de caja de arena para la pesca en invierno. Temas raros, gráficos impresionantes, física realista, sistema de comportamiento de los peces, amplia selección de artes de pesca para un jugador y multijugador con diferentes modos de juego en los distintos lugares del mundo, la estación cambiante, la hora del día y las condiciones climáticas que también afectan el comportamiento de los peces hacen que Icelax, el simulador de pesca en hielo definitivo. Lo que hace de este un juego de pesca único son características como peleas de peces, soporte de realidad virtual, lugares de pesca y especies en todo el mundo, que ningún otro juego de pesca en hielo tiene. Profesional Fishing Te estás quedando dormido con una vara. Nunca más. La pesca profesional nunca te dejará dormir. Juega a un increíble simulador de pesca y siéntete como un verdadero pescador. Crea tu propio club de pesca y compite con otros. Personaliza tu personaje, elige el equipo y ve a pescar. Profesional Fishing es un juego de pesca moderno que te proporcionará mucha diversión y te permitirá pasar tiempo con amigos en modo multijugador. Un juego con gráficos impresionantes, física realista y sistema de comportamiento de los peces. Una amplia selección de artes de pesca cambia la hora del día, las condiciones climáticas afectan el comportamiento de alimentación de los peces. Todo esto y mucho más. Torneos y competiciones, equipos y clasificaciones. Todo lo que necesitas para una experiencia competitiva. Únase a las filas de fanáticos del juego en Steam y compita dentro de un único universo de juego donde los jugadores de otras plataformas como Win y Mac o CX lo esperan. The Fishing Club 3D Cebe sus anzuelos y practique la pesca deportiva en todo el mundo. Participa en competiciones de pesca épicas o simplemente ve a pescar y relájate. Líneas apretadas Fischer Online Simulador de pesca salvaje en línea Olvídese de las licencias y las tasas de captura Elija cebos o ceñuelos y pesca en Europa y Rusia Puede pescar en cualquier lugar en aguas abiertas a cualquier hora del día utilizando un flotador, un spinning o una caña de fondo. Muchas especies de peces, desde pequeños esturiones sombríos hasta enormes esturiones, lo están esperando. Fishing Baretz Sea Pesca comercial en el mar de Barentz Tome el timón de su propio barco de pesca en pesca. Mar de Barentz y explore la inmensidad del mar de Barentz en busca de las mejores zonas de pesca. Comience de a poco y gane equipo Scanmar con licencia oficial y el arrastrero Hermes con licencia oficial. Fishing North Atlantic Pesca comercial en el Atlántico Norte Descubra el majestuoso mundo de la nueva Escocia canadiense mientras admira la gran diversidad de la vida marina. Busque el oro del océano con barcos de pesca actualizables y varios tipos de artes de pesca a medida que avanza en su carrera. Fishing Planet Fishing Planet Elija sus señuelos, haga sus capturas de trofeos, descubra nuevas posibilidades y perfeccione sus habilidades reales de pesca en cualquier lugar y en cualquier momento con sus amigos. Eurofishing Eurofishing te sumerge profundamente en la acción, la diversión y la belleza llenas de adrenalina de los lagos más famosos de Europa. Domina tu caña, línea y tácticas y perfecciona tu técnica para convertirte en un pescador de primera. Esto es lo más cerca que puede estar de la pesca real desde la comodidad de su propio sofá. Pro Tour presenta un modo de carrera auténtico en el que te abres camino hasta convertirte en un pescador de elite que compite contra más de 100 de los mejores pescadores del mundo en la pesca de lubinas, carpas y depredadores. Mientras desbloqueas oportunidades de patrocinio, obtienes ganancias profesionales y redes sociales. Seguidores sobre la marcha Ultimate Fishing Ultimate Fishing Simulator es un completo simulador de pesca que permite utilizar diversas técnicas en diferentes lugares del mundo y lo más importante, no necesitas una conexión permanente a internet para ello. Si estás aburrido de esperar a que te tomen los peces y quedarte dormido frente a la computadora, esto significa que has jugado un mal juego. En Ultimate Fishing Simulator, esto nunca sucederá. Seleccione el equipo y el cebo adecuados, lance su línea y espere un bocado. Ultimate Fishing Simulator Seleccione el pez y el pez, que es un pez que ha sido desarrollado dinámicamente con elementos de supervivencia y RPG que tiene lugar en un mundo postapocalíptico. Aquí no solo puede capturar el pez, sino también elegir qué hacer a continuación con él, procesarlo en la elaboración, venderlo o entregarlo como parte de las tareas diarias. Puede crear nuevas cañas y luego actualizarlas y modernizarlas para capturar peces más grandes y raros. Sea consciente también. En nuestros estanques postnucleares hay muchos peces diferentes. Junto con las especies comunes, puedes atrapar fácilmente algunos mutantes. The Fisherman Fishing Planet es para todos los amantes de la naturaleza y la pesca deportiva. Esta simulación, realizada por y para entusiastas de la pesca, recrea todos los detalles más finos del arte de la pesca con una autenticidad inigualable. Si eres un aficionado que quiere aprender o un pescador experimentado, The Fisherman te brindará la experiencia para mejorar tus habilidades de pesca en la vida real. Kachand Releace Sube a tu bote de remos, agarra los remos y sumergete en una experiencia de pesca de realidad virtual relajante y meditativa como ninguna otra. Kachand Releace te coloca en un hermoso lago de montaña y te permite explorar y remar libremente mientras eliges tu lugar de pesca y disfrutas del paisaje. El telón de fondo para sus aventuras de pesca incluye bosques densos, montañas, acantilados y costas cubiertas de juncos. Fishing Adventure es un juego de pesca típico, donde el jugador puede, tambores, atrapar diferentes especies de peces. Pesca en EWO, Hawaii y otras pesquerías únicas. El juego es bastante simple, diseñado para ejecutarse incluso en computadoras más antiguas. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Califica este video y siempre estarás al tanto de que jugar hoy.